Por fin llegó la lluvia, cargada de esperanzas, con ese agua viva y fresca que nos renueva el alma. Por fin llegó la lluvia libre de la añoranza, con ese aroma intenso que era la tierra mojada. Llegó la lluvia limpiando los portales y las fachadas, el polvo de los tejados, las calles y la arbolada. Llegó la lluvia con fuerza, corriendo por la riada, el arroyo va cantando camino de la encenada. Por fin llegó la lluvia, el tiempo de la otoñada, del verdor de la alegría y de las hojas doradas. Llegan las horas de la soledad, llega el momento de triste silencio, de tanto pensar. Vienen recuerdos queriendo olvidar, con los sabores de viejos amores que no volverán. Espera, que vuelva la lluvia, limpiando tejados, quitando cenizas de un amor apagado. Las lágrimas de tus ojos son como agüita de mar, pa' que se cure la herida y no te duela nunca más. Que las cosas que se pierden hay que dejarlas pasar. Aunque te cueste el olvido, tus lagrimitas de sal. Aunque te cueste el olvido, tus lagrimitas de sal. Llega la lluvia, con otra canción. Limpia tu cara y tu mirada, de tanto dolor. Vendrá mañana, con otra luz. Con otro cielo, abierto y claro. Otro cielo como tú. Que pase la lluvia, que pase la lluvia y de nuevo salga el sol. Y arcoíris de alegría, brillen en tu corazón. Las lágrimas de tus ojos son como agüita de mar, pa' que se cure la herida y no te duela nunca más. Que las cosas que se pierden hay que dejarlas pasar. Aunque te cueste el olvido, tus lagrimitas de sal. Aunque te cueste el olvido, tus lagrimitas de sal. Tirititrán, trantrero, tirititrán, trantrán, tirititrán, trantrero, tirititrán, trantrán. Siempre hay caminos por donde pisar. Siempre hay razones y hay corazones queriendo amar. Hay esperanza con otro color. Vestida de rojo, te mira de reojo, buscando tu amor. Que pase la lluvia y de nuevo salga el sol. Y arcoíris de alegría, brillen en tu corazón. Las lágrimas de tus ojos son como agüita de mar, pa' que se cure la herida y no te duela nunca más. Que las cosas que se pierden hay que dejarlas pasar. Aunque te cueste el olvido, tus lagrimitas de sal. Aunque te cueste el olvido, tus lagrimitas de sal. Las lágrimas de tus ojos son como agüita de mar. Pa' que se cure la herida y no te duela nunca más. Que las cosas que se pierden hay que dejarlas pasar. Aunque te cueste el olvido, tus lagrimitas de sal. Aunque te cueste el olvido, tus lagrimitas de sal. Tiriti tran, 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 trero, tiriti tran, tran, tran. Tiriti tran, 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 trero, tiriti tran, tran, tran. Tiriti tran, 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 tran. Tiriti tran, 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 tran. Tiriti tran, 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 tran. Tiriti tran, 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 trero, tiriti tran.